¡Vamos! 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 ¿Por qué eres así, mi amor? El amor es de ti, si tú no me acabas Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? El amor se paga con mano La traición se paga con traición Esa cosa me da Y nunca me dice tu mano El amor se paga con mano La traición se paga con traición El amor se paga con traición El amor se paga con traición Y nunca me dice tu mano El amor se paga con traición ¡Eso, vantecita, vantecita! ¡Eso, vantecita, vantecita! ¡Eso, vantecita, vantecita! ¡Eso, vantecita, vantecita! ¡Eso! Gracias por ver el video.